Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí de nuevo en el circuito mundial del tenis Elbow Manager 2 donde deberíamos empezar a jugar más torneos, por cierto estamos en el año 2015 y os informo un poquito aquí del ranking que estamos en el 58 y aquí en el top 10 pues se encuentra incluso Ernest Gouldville que ya sabéis que en 2014 llegó a ser el décimo su mejor ranking de su vida y bueno el de Letonia, el Letón, pues fijaos los torneos que ha jugado y que ha ganado también quedó en segunda ronda en el Open de Australia, luego cuartos de final y cuartos de final en Bompelier y Rotterdam y bueno aquí veis un poquito todo, tampoco me voy a poner a hablar de todo entero en Londres pues ganó, se enfrentó incluso contra Federer creo, contra Djokovic si no me equivoco vamos a verlo aquí está, jugó contra Murray y le ganó a Murray madre mía, sí señor, pues jugó contra Murray, increíble y le ganó vale y luego por aquí el... ah, eso Londres, perdón, claro y luego el de Wimbledon que me he ido a Londres sin querer, pues ganó los dos, ¿no? Gouldville, aquí está y también ganó, a ver, a ver, a ver, a ver contra Djokovic, exacto, contra Djokovic, Songa ganó a Federer, ojo cuidado, ¿no? en fin, la verdad que ha ganado, ha ganado torneos interesantes, en Federer por cierto ha ganado por ejemplo lo que vendría siendo el... el gran slam de Estados Unidos y luego por aquí Rafa, Rafita, pues que ha pasado con Rafa a ver que ha pasado con Rafa, por ejemplo París, que pasó con París, W, o eso que significa que se largó, ¿no? que se quitó o algo así creo que sí, creo que eso significa, pero no estoy seguro creo, ¿no? porque es que no lo sé, la verdad no lo sé, Federer y Nadal no está, ¿no? Nadal, no, no está Nadal, vale, vale, vale o sea, como que se bajó del torneo, creo que tiene que significar ¿vale? y ¿de dónde está? mira, aquí quedó finalista, ojo, ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién ganó? Djokovic, bueno, pues ahí lo vemos ganará este año Djokovic, ya veremos, ya veremos quiere darle, pero no sé, no lo veo tan fuerte dentro que cabe ha ganado ya su torneo, pero pero bueno, a ver si está bien preparado para lo que le espera vale, pues vamos a ello, vamos con jugadores entrenados vamos con el calendario donde nosotros estamos en la semana 18 vamos a jugar el torneo francés, es lo que toca hoy conseguimos buenos resultados en el Open de Australia, ¿no? si no me equivoco, vamos a verlo el Open de Australia que conseguimos a ver, es que fue un poco patata, ¿no? porque justamente perdimos al principio del capítulo anterior pero bueno, ahí estuvo, ¿no? en la ronda 16, ¿no? a ver, vamos a verlo, ¿ganó quién? ¿Jokovic? Djokovic ganó y nosotros nos quedamos nos quedamos por aquí en octavos de final, sí, me acuerdo, es verdad contra Gasquet que el partido, ojo, parecía interesante pero al final, al final perdí parecía que lo iba a poder remontar o algo pero que va, que va, ni de coña y bueno, pues ahí ha estado, ¿no? hubiésemos molado haber llegado a cuartos de final pero ¿qué se le va a hacer? en fin, me estoy entreteniendo mucho pero sé que hay gente que le interesa me lo habéis puesto por los comentarios, ¿no? así que bueno, lo dicho vamos con el tema del, bueno, del tema del calendario y vamos a ver qué hacemos ahora porque estamos en la semana 18 acabamos de jugar, bueno, no de hecho jugamos ahora el Master 1000 de Madrid así que guay hemos hecho cuartos de final aquí en el torneo de Rumanía el cual no he jugado yo sino que lo hice en plan simulador automáticamente y bueno, más o menos bien, ¿no? para quedar en cuartos de final, mira, algo salgo y en Madrid, ¿qué pasa? pues que vamos a ver, vamos a ver lo que pasa gente, nos vamos a preparar ahora para esta superficie para el Roland Garros donde a ver si llegamos a hacer una bueno, unos buenos resultados y prácticamente eso luego tenemos Halle y luego Wimbledon yo lo veo yo lo veo igual debería jugar mucho más me lo habéis dicho o sea, más torneos y demás pero bueno vamos a ir al entrenamiento semana 18 queda una semanita así que tenemos que descansar a topo así que vamos a descansar ya 16 horitas perfecto el posicionamiento, consistencia esto realmente no sé muy bien pero vamos a darle bastante caña vamos a darle bastante caña al rally y también dijimos que había un tema importante y era era esto, ¿no? lo de los entrenadores y tal vale, vamos a ver si podemos verlo mira, entrenadores aquí está a ver, ahora mismo tengo yo al uno que es físico y de rally vale, tenemos ahí un 15% y un 10% estamos pagando 700 igual deberíamos quitarlo nos lo quedamos y luego lo quitamos podría ser lo inteligente venga, vamos a estar con él un poquito más vamos a aprovechar entonces ese físico bueno, vamos a aprovechar mejor el rally ahora mismo y vamos a darle ¿cuántas horas? 15 horas 16 horas y descansamos 10 me da miedo vamos a darle un poquito menos por si acaso vamos a descansar ahora 10 perfecto y ¿qué le hacemos aquí? ¿qué le hacemos aquí? es que realmente las estadísticas al final están un poquito bajas ¿eh? vamos a ser más precisos con el con el revés pasamos a la siguiente semana y vamos a ver qué pasa aquí vale al menos ya estamos positivos en cuanto a números eso está bien vamos a irnos al hotel de 3 estrellas clase ejecutiva venga, ¿por qué no? la diferencia tampoco es que sea mucha ¿no? así que venga me gusta ok ok, ok pues tenemos el partido contra Korik me cago en todo lo que hable ¿vamos a perder ya? pues puede ser puede ser que perdamos ya así que en fin por si queréis ver un poquito el cuadro vamos a irnos arriba del todo ¿dónde está Novak Djokovic? ¿cómo que no? y abajo imagino que está pues Roger Federer porque exacto es el segundo y entiendo si Nadal es el tercero que está participando está Takir Gios también por aquí que ojo que se coloca ya el 57 el 57 donde podemos ver también pues que es lo que ha estado haciendo a lo largo de de estos de estas últimas 52 54 semanas ¿no? ok pues vamos a ello vamos a ello jugamos partido y me gustaría ahora hacer una cosa pero no puedo creo así que me aguanto me aguanto mejor de un set lo típico un 88 18 años ojo cuidado y muy potente me cago en panini mucho más potente que yo que tengo un año menor pero ¿sabes? muchísimo más potente que yo o sea que vamos a ello vamos a intentar ganarlo ya sabéis que estoy en modo profesional de dificultad pero sigo con la ayuda esta de ser manco ¿sabes? o sea porque imagínate ¿no? imagínate entonces yo a ver yo vengo aquí a divertirme también o a ponérmelo un poquito difícil pero no demasiado porque si me lo pongo demasiado tienes que mantener gracias y ya lo sé lo que pasa que hay algunas veces que ¿qué ha pasado? ¿ha habido una actualización aquí del juego? puede que haya habido una actualización o algo corre buena ah bien apretado bien apretado sí señor bien apretado eh vale primer tanteo venga vámonos siempre siempre empiezo frío tío y jugar esto partido re venga primer servicio tenemos que mejorar también el tema del del liftado quiero darle más rotación a la a la pelota de hecho yo en en el tenis en la vida real estoy también golpeando mucho más liftado vale ok no no llegaron ni de conmigo o sea creo que estupendo vale vamos a ello de momento sacando estable a ver si podemos apretar un poquito más y y buscarle las cosquillas las cosquillas pero uff bien buen ángulo quemamos apretamos ahí y yo tío que injusto ¿sabes? madre mía chaval que injusto como has pillado esa crack vamos a ver la repe uy he dicho vamos a ver la repe por fin ahí está vamos a darle el rapiduti pim pim y fíjate esta aquí le doy fuerte porque es que le he dado fuerte y como la ha pillado ¿sabes? como la ha pillado me cago en panini me cago en panini ¿sabes? fíjate a ver si lo puedo hacer bien ahí está mírala como se estira en fin cosas que pasan vale a ver si podemos acercarnos un poco a la es que claro si nos acercamos demasiado a la bola vaya invertida que he hecho ahí sin querer ¿sabes? bueno me voy para atrás me voy para atrás fatal bueno es lo que hay mentalidad positiva no pasa nada mejor perderé esto en primera ronda que Roland Garros en primera ronda ¿no? vamos a ello venga va 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 buena poco a poco apretamos vale muy mal apretado no pasa nada ¿qué está pasando aquí? esto es lo que pasa cuando uno pues juega también a otros cuantos juegos de tenis y deja este apartado aunque sea un día vale creo que deberíamos haber subido un poquito con más bueno con más decisión me ha faltado ahí unos milisegundos ¿sabes? de arranque de aceleración pero bueno hemos hemos conseguido hemos conseguido bolear bien es que aquí el tema es que si le pones una bola entre comillas fácil tú estás en movimiento y el otro la aprieta aquí ya te ganan los puntos esto no es como como hace dos años ¿vale? aquí hablando en el juego como hace dos años que jugaba con jugaba primero que jugaba Challenger y jugaba Futures y segundo que que me cago en todo ¿no? que la gente era era mucho peor tenía menos potencia y eso se nota aquí la gente está golpeando el golpe ganador a 130 kilómetros ahora que es una bestialidad ¿vale? o sea es contrapié ay que mal buena que va igual debería cambiar de estrategia e irme más al fondo de la línea o sea jugar más al fondo por el tema de que de que no consigo ¿no? ahora mismo tenemos que ganar esto como sea ¿eh? retamos ahí un poquito porque como se la demos fácil ¿por qué te mueves antes de saber dónde está la bola? ¡Joder! me he equivocado me he equivocado ahí con ese golpe tío la dejada que me ha hecho ha sido una mierda y me he equivocado a tope bueno pues ¿podría reiniciar? obviamente no voy a reiniciar semana 19 esto ha cambiado gente esto ha cambiado aquí han metido un parche o sea aquí han metido un parche algo han metido aquí algo han metido aquí porque lo estoy notando lo estoy notando en fin vamos ahora ahora sí que vamos a ir con tenemos semana 19 hasta la semana 22 vamos a yo voy a seguir ahora mismo con el entrenador que para eso lo estoy pagando voy a seguir con este y cuando termine Roland Garros me voy a poner al potente ¿vale? voy a intentar ahorrar lo máximo y así sacar al entrenador potente y ya está y ya está vale vamos con 18 horas ahí a tope hemos gastado muy poco eso está guay y luego es que vaya basura de torneo tío hemos perdido en primera ronda colega en primera ronda en primerísima vamos a hacer un poco de pesas 5 horas vamos a hacer otras 5 horas de trotar ok ok vamos a descansar bastante bueno bastante lo que viene siendo 8 horas y ya está así que venga vemos aquí que bueno hemos aumentado 1 en el ranking eso es lo bueno de estar el top 60 por así decirlo ya que bueno los beneficios que tengo es que puedo jugar torneos grandes y aunque pierda me voy a llevar bastante buenos puntos con lo cual sabes o sea no me echan muy para atrás de hecho incluso avanzo porque este torneo no podía jugarlo el año pasado ahora si lo he jugado y ya el haberlo perdido me ha sumado cuántos puntos me habrá sumado 10 puntos pues ya me ha sumado más que a lo mejor ganar un future sabes o a lo mejor quedar en cuartos de final de un future entonces ahí se nota ok vale pues venga vamonos ganamos también un poquito más de dinero o sea bastante más para la mierda que hemos hecho y lo dicho vamos a intentar aprovechar a nuestro a nuestro fisio o a nuestro entrenador y todo el rollo 10 horas yo creo que está más o menos bien y a ver que tal a ver que tal también tengo el tema de la volea que se supone que tengo ahí una buena mejora podríamos intentar mejorar todo esto el especial y tal porque al final nuestro perdón nuestro entrenador joder nuestro equipo es físico y rally y ya está ¿no? vale luego también tenemos nuestro entrenador normal y corriente que es este pero este entrenador no sé si se suma o algo o sea tendría un 25% en el rally la verdad es que no lo sé el caso es que vamos a mejorar esto a tope lo necesitamos vamos a descansar otro poquito van a ser 5 horas y en estas 11 le vamos a dar aquí al especial especial un millón vámonos vale pasamos a la siguiente semana y seguimos un poquito más vamos a seguir con lo mismo descansamos bastante 16 horas para ponernos ahí a tope vamos a darle un poquito de fuerza aquí teníamos lo de físico ¿no? por ejemplo total horas 18 así que venga vamos a darle físico nos cansamos un poquito vamos a darle tenemos 8 horas así que vamos a darle un poco de descanso aunque sean 3 ok y las otras 5 pues podíamos dársela podríamos dársela a qué a la volea por ejemplo venga vamos a dársela a la volea yo que sé por ejemplo no estaría mal y ah que nos vamos ostras que estoy empanado que no muy bien Pablo muy bien muy bien pues mira los costes así ya está tal cual jugamos partido ojo ojo me cago en Panini donde está bueno primero que jugamos contra Pablo Andujar vale o sea vamos a es que me cago en Panini voy a perder no estoy teniendo nada de suerte con un cuadro fácil pero es que el tema es que en la segunda ronda tenemos a Ferrer o a Dominic Thiem o sea flipalo y Ferrer en 2015 estaba hecho vamos que estaba bastante bien así que tengo miedo tengo miedo y además los dos o sea y encima en tierra o sea ok 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 vale vamos a descansar a tope no podemos hacer otra cosa que eso y ya está y no sé qué hacer está el mejor de 3 set y tengo miedo es lo único que te digo a lo mejor deberíamos intentar volear nosotros pues no lo sé no lo sé potencia del servicio baja precisión altilla fuerza poca eso me viene muy bien velocidad dentro que cabe alta luego consistencia del drive suele fallar más de drive así que en ese sentido echársela más al drive y además la potencia entre el drive y el revés tampoco es tan diferente parece y casi le entra a ese servicio así que venga vamos a intentar buscar esa derecha estupendo Pablo estupendo empezamos genial empezamos genial un momentín vale ya estamos de nuevo vale esto que es repetición fuera fuera vale ya estamos joder bueno es lo que pasa me he tenido que levantar un momentín y ya está y no he podido pararlo a tiempo en fin vale joder tío porque se me están yendo vale a lo mejor el juego ha cambiado un poco la dificultad o algo y ahora se me hace o sea lo han variado un poco lo justo para que ¿sabes? para que se me haga más complicado o yo que sé pero no lo sé no lo sé seguramente serán cosas mías más que haya cambiado el juego vale porque tampoco es que lo note así que Pablo por favor Pablo y yo no el otro y yo como molaría jugar contra Ferrer me cago en Panini ¿sabéis que nombre tengo puesto? ¿no? gladiador es por algo ¿no? es por David Ferrer ¿sabes? Dios que buena buena carrera se me ha resbalado el joystick y creo que se ha podido hasta notar en el vídeo porque no he podido llegar bien a la bola de la izquierda por eso porque se me había resbalado el joystick vale la bola del centro no puede sacar mucho ángulo amigo uuuh creía que la erraba vale estoy intentando variarlo un poco vamos a variar bueno no sé yo eso que cagadacito la verdad bien 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 venga podemos podemos confío en mi revés cojones vale a ver si puedo también yo angular un poco más buena de momento estoy intentando que los golpes entren vale buena buenísima no puedo fallar eso no puedo fallar eso tío no vale vale tenemos que ganar el saque obligado bueno obligado tampoco tú ya me entiendes vamos venga bien 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 vamos a ello a la carga a la carga morituri te saluda vámonos estoy loquísimo estoy loquísimo buen saque vamos adiós he intentado hacer un golpe un poquito así apresurado y y se me fue bien los pies en el suelo amigos los pies en el suelo vaya a cortar no 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 corre pero no intento golpear colegas lo que quería hacer era irme para atrás pedazo de globo poco se habla del globaco que me ha metido el mamón poco se habla buena esa buen paralelo bien vamos ahí está este es el golpe joder no como falle antes en madrid tío vaya vaya la mente eibol bien vamos vamos buenísima esa ahí está no llegas no llegas vamos ya estoy empezando en calor en calor como en la vida real tío cuando la muñeca se me calienta madre mía buena ostras que golpe más malo sabes no pasa nada no pasa nada no sube ajaja en línea clara amigos me lo ha dicho Antonio Antonio lo ha indicado ahí al fondo o sea buenísima vámonos vámonos estoy agresivísimo 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 flojita llega vamos eh y ese paralelo que ha salvado mamón y ese paralelo que ha salvado mamón vale a ver si puedo bajar un poco la bola ahí está y así le doy más velocidad también y se nota eh buena es esta eh vamos iba a jugar el paralelo otra vez pero digo no voy a no voy a ser muy preciso con el paralelo puede que llegue el otro mejor sigo sigo insistiéndole al revés y además como que lo tenía más fácil ahí está no no me he jugado ahora el golpe que quería hacer antes y que antes erre que mamón que hijo de su prima lo he visto súper tarde ¿sabes? que buena que maldito paralelo ha metido ahí ¿sabes? el tema es que iba muy suave su ay cañita el tema es que iba muy suave su paralelo y me hubiese dado tiempo a llegar buena vamos oh dios buena me estoy yendo para atrás como un cobarde esto lo hago mucho en el padel por ejemplo en tenis eso no lo haría en la vida tío porque eso sí que es muerte pero en padel yo es que en padel soy muy defensivo a ver que cuando quiero ir a atacar o sea intento siempre ir a la red también te digo pero oh oh tenemos animación nueva tenemos animación nueva gente tenemos animación nueva confirmada vamos a verla vamos a verla gente porque la tenemos mira 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 justo aquí justo aquí como se gacha justo aquí no todavía no espérate es verdad que es que subo bajo subo vale ahí lo tenemos lo tenemos ahora ahí se viene el golpe no todavía no se viene me cago en todo madre mía sí sí que ha durado ahora sí se viene veis como ha hecho el cuerpo para adelante mira 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 como me ha agachado oh brutal 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 gente brutal mira toma ya yo soy mucho de hincar la rodilla en fin ahí lo tengo y yo voy a punto largo poco se dice también del punto buenísima vamos no sé por qué me esperaba un cruzado tío no 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 atrás lo tenemos sí vamos venga tenemos el 2-1 tenemos el 2-1 ahí hemos apretado bien ah qué lástima qué lástima más suave quizás un poquito más a lo seguro no lo sé la verdad vale ya está muy bien ya se te podía haber ido fuera un poco ya se te podía haber ido ancha pero eh buena no le hemos pillado el contrapié lo he intentado pero que va al menos nos alegramos del error hostia tío como se me ha ido es que soy muy muy miedica tío creía que subía en esa bien vamos como me gusta mucho utilizar el efecto a mi favor eso por ejemplo en el padel saco saco así o sea saco de derecha y saco de revés para utilizar el efecto a mi favor me cago en todo a mi favor si quiero obviamente sacar al al cristal lateral pero bueno tie break gente te tienes que colocar mejor buenísima esa va a llegar llega pero nada eh vamos tenemos el primero mini break es que llega tío llega esa crack vaya suerte llega esa crack vaya suerte tío pensaba que se me iba tío con la veía levitando y la bola que no bajaba que no bajaba que tengo miedo ostras tío como he fallado eso no pasa nada venga va vámonos tenemos que romper un saque suyo para ir relax buenísimo eso es lo que quería hacer yo pero no me sale bueno no me sale no es que si no estoy apretando también es normal que no me salga igual debería haberle metido más potencia pero sabes que el problema es el miedo tío el problema al final y eso eso existe eso al final tenis es el miedo es el miedo de y yo que fallo pues ahí lo tienes y yo que fallo pues eso es eso es que se te te tensas más de la cuenta y a tomar por culo y un golpe que podrías hacer bien si no pensarás en ello pues bien bien venga tío vamos a machacarle su derecha que se supone que tiene más errores buena buenísima fácil muy fácil vámonos hemos subido bien es que también o sea que es lo guapo tío es lo guapo es muy guapo cuando tú tienes a un jugador de chico con yo que sé 14 años lo que sea no corre una mierda y ahora llegamos llegamos tío llegamos llegamos demasiado incluso algunas veces ¿no? buena vaya paralelo también te digo buenísima y yo vamos a ver amigo hola ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué? ¡ah! ya sé es casi un remate y lo he hecho con el con el botón de angular ¿sabes? y por eso se ha ido a la red ostras qué putada qué injusto no bueno injusto no pero es que no lo sabía buena estamos haciendo correr ¿eh? ¿vamos? ahí está nos aplaude sí señor tendríamos que aplaudirle nosotros también a él porque me cago en panini qué bien lo ha hecho vamos a buscarle ahí un poco a la T guau buenísima esa buenísima esa veis que la bola se ha quedado muy baja el segundo bote y ha tenido que ha tenido que meter mucho la raqueta vale tranquilidad pasa nada recuperamos posición se la ponemos flojita si quiere machacar que machaque a lo mejor la falla buen contrapié me cago en todo se la hemos puesto demasiado venga uno uno solo uno ahí está buena joder buena hemos ganado el primer set ¿eh? hemos ganado el primer set suavita recuperamos empalamos subimos qué buena no me la esperaba tío vaya 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 reacción no me la esperaba de hecho me estaba esperando un paralelo porque tampoco la mía tampoco que fuera muy ojo cuidado en que fallo ojo cuidado que fallo ojo cuidado que fallo vámonos vale si te colocas bien Pablo estaría guay guau chaval flipante eso ¿eh? ahí si apretamos ahí si ahí si la hemos pillado a buena altura esa bola de hecho me ha acercado para eso igual que me ha alejado antes en la otra no hay manera de pillar un contrapiel no hay manera bien bien buena en cambio él en cambio él en cambio él me cago en su prima bueno no pasa nada vamos allá dios tío se fue se me fue la olla ahí bien bien vamos va eh vamos a la carga cago cago en su prima la maldita red que me la suben tenía que haber apretado ahí estaba mal colocado oh oh me va a reventar bien vamos vamos que bien joder venga tenemos 40 iguales ya está fácil muy altita además el el revés altito ojo cuidado o sea no demasiado alto lógicamente fácil quemado no se iba a llegar que mamón que mamón quería aplaudirle pero no me deja o sea la que ha devuelto ¿sabes? y donde la ha devuelto quería super angular pero he dicho yo no me la juego ni de coña vamos bien ostras que llega que con mamón ya está ya está y yo pero vamos a ver quién eres te llaman corre camino o qué tío porque llega todo ¿sabes? digo venga aprieto fuerte un poquito central y no llega ni de coña pues no puede llegar no me pillas ya el contrapié amigo no me lo pillas no me lo pillas colega buenísima y fácil vale bien 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 le he metido ahí un poquito de efecto a la bola y gracias a eso no la ha pillado llega a no tener ese efecto de tras botar acelerar y obviamente y obviamente la pilla o sea como me gustan los los cruzados con el con el revés ¿sabes? ostras que mal he hecho un dominic team ¿sabes? a ver lástima era esa era apretar o sea ahí teníamos un 40 nada no perdíamos tampoco mucho un nada un nada 40 mejor mejor dicho ¿no? vamos me aplaudo yo mismo increíble ronda 2 contra Ferrer tío contra Ferrer duelo épico épico no lo siguiente épico no lo siguiente aquí hay que estar muy descansados y vamos a relajarnos también un poco en plan respiremos un poquito perfecto y vámonos que nos vamos aquí está Ferrer que guapo tío ahí lo vemos ahí lo vemos demasiado saque ¿no? yo aquí por ejemplo pondría incluso hasta más no sé condición o velocidad incluso ¿no? vamos a ello gente vamos a ello guau que chulada venga eh aquí ya en 2015 seguía la época de Federer que se enfadaba o no 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 hagas eso Federer porque la decisión ha sido tremenda y a punto te sale o sea Federer he dicho Ferrer pues ya está y lo celebra ahí madre mía vamos a ello eh vamos ahí está bien vale parece el revés el rebel como que lo intenta abrir mucho ¿no? parece lo digo porque si aceleramos una bola para subir a la red y tal creo que vamos a tener que cubrir más el lado de o sea más el centro que no si bien llega 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 vale por poco por poco porque no está calentito todavía que si no llegaría y lástima saca muy bien 180 abierto ha sacado muy bien buena guau palazo raquetazo mejor dicho ¿no? venga va madre mía como siga abriendo se va la pelota a los vestuarios vale cuidado que mierda que mierda que mala decisión realmente o sea vale ojo que haces que haces buena buenísima el ultra instinto gente el ultra instinto vamos a ello es que es que tío es que 62 revoluciones por segundo es que se nota un huevo es que se nota un huevo es que a lo mejor visualmente igual no lo llegáis a apreciar pero jugablemente si es que se aprecia un montón cuando una pelota va con ese efecto igual con el cortado si le meten muchas revoluciones al cortado se nota un huevo también venga el paralelo ahora sigue insistiendo y lo consigue su prima vamos a ello bueno de momento 0-1 fácil me gusta me gusta me gusta el subir me gusta muchísimo sobre todo si sacamos bien vale quería probarlo soy gilipollas ya está digo vale si sacamos bien abierto que pasa si saco a la T pues mira eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado esto es lo que pasa cuando sacas a 104 ok venga va pablo dios no falles ¿sabes? asegura un poco más y esas cosas ¿sabes? buena esa red bien levantada su puta madre vale primer set para para David es que ¿qué pasa? se me acaba mentalmente desmotivado mentalmente desmotivado vamos a motivarnos ¿no? vamos a motivarnos en algún momento solo digo eso venga va actívate actívate venga bien buena esa buenísima en verdad vamos ¿lo ves? fácil fácil venga que te sale vale ok segundo saque vamos a intimidar un poco bien buena esa joder colega corre corro demasiado hacia la izquierda tío estoy mirando al contrario y me paro me paro un pelín tarde me paro un pelín tarde tío ¿qué? ¿qué es Pablo? tío no no falles eso no 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 contra pie nada uff para fallar ya ya está tío ¿qué quieres que te haga? me está dando un buen repasito ¿no? me lo está explicando mira ¿quieres jugar al tenis? mira se juega así se juega así amigo uff sube a la red vale eso me ha parecido un poco injusto pero no pasa nada mierda el fallo ahí pues muy buena ya está tío lo hemos disfrutado lo hemos disfrutado lo hemos disfrutado tanto que nos vamos en primera clase sí señor ¿por qué no? en primera clase lo hemos disfrutado qué cojones vale semana 22 ¿cómo? no jodas ah no, 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 nada, nada se me había ido la olla creía que había pasado otra cosa pero nada semana 22 ¿qué hacemos aquí? 18 horas vamos a hacer lo siguiente que es contrato de entrenador vamos a quitarlo vamos a despedirlo o sea perdón al equipo vamos a despedirlo le vamos a decir mira a tomar por culo sí a tomar por culo y ahora vamos a pillar y contratar a uno nuevo el cual va a ser una locura ¿vale? mmm vale por ejemplo podemos poner a un fisio a ver a mí lo que me interesa es el rally ¿no? dentro de lo que cabe tenemos aquí uno con rally 20 y servicio 25% podríamos pillar este que cuesta un montón 4.000 es una burrada ¿cuánto dinero tengo yo? porque tengo 30.000 o sea es que es una burrada de dinero es una maldita burrada pero creo que puede merecer la pena entonces de rally aquí tengo también un 25% y de físico un 20% no está nada mal o sea el bueno de tomas me interesa la verdad el bueno de tomas me interesa así que vamos a aceptar vamos a alquilarlo y es podríamos alquilar otro con el tema este del servicio ¿sabes? pero claro por ejemplo Goran podría ser el siguiente más adelante ¿no? o podríamos pillar ambos pero claro pillar ambos no sé yo creo que de momento voy a voy a mantener a tomas de momento al menos aquí tenemos ya el bueno de tomas y vamos vamos a entrenar ¿vale? vamos a entrenar vamos a darle aquí cañita vamos a darle a tope ¿sabes? máximo ya está siguiente semana todavía queda una semana para que termine Roland Garros y se pongan los puntos y todo el rollo así que bueno a esperar un poco tenemos que rally y especial era vamos a verlo rally y físico vale pues me interesa también de todas formas vamos a trabajar el físico entonces a tope vamos a darle así vamos a descansar ahora vamos a descansar por ejemplo unas 18 horas y vamos con fuerza velocidad velocidad hemos bajado muchísimo 68% vale hemos subido uno más en el ranking hemos conseguido 45 puntos para eso para el ranking premio 24.000 ok tenemos que jugar jale en 0 de hecho ya me cago en panini tío es que esto va muy rápido esto va muy rápido vamos a darle aquí 10 horas 11 ok vamos a descansar aquí otra 16 ok y vamos a darle aquí un poquito de velocidad no es que velocidad venga vamos a darle también un poquito de esto 6 horas y vamos a descansar 4 2 2 por ejemplo le damos un poco de trotar por ejemplo trotar es que es por el tema de la velocidad ahora mismo ahora mismo no si venga va y descansamos todo vale nos llevamos al entrenador no no porque es que como nos lo llevemos son 5.000 es verdad que tengo todo el dinero pero yo que se tío pero pa que no pa que si tuviéramos alguien que fuera ostras ya se podemos pillar luego alguien que sea bueno para descansar sabes que nos de esa bonificación en plan fisio o algo así y llevarlo siempre con nosotros eso podría molar mucho eso podría molar un montón pero bueno estamos aquí jugamos contra ram no se ahora mismo quien es ram creo que hemos jugado ya contra el rajep ram no creo que no y luego jugaríamos contra brown quizás ojalá juguemos contra gastin brown tío y se iría hacer dejadas molaría un montón molaría un montón vamos a ver lo que ha hecho por aquí fijaos que guay ahí vemos un poquito que bueno ha quedado mucho en ronda 1 incluso en clasificados y tal alguno ha llegado a la final y en otros ha ganado por ejemplo donde está se lo había visto hace un momento aquí vale en penza y tal bueno irá ahí a tope con la furgo sabes con la caravana jeje bueno le damos a jugar 12 horas para descansar vamos a darle un poquito de fuerza más hace es que mira el servicio lo podemos mejorar y todo el rollo es que no da la vida sabes para mejorar las cosas no da la vida para mejorar las cosas venga hecho vámonos estamos ojo estamos con hierba estamos con hierba encima boleador el nota este hemos jugado contra él encima boleador tócate los huevos ya sabes que los que bolean me ponen de los nervios también es verdad que luego los partidos son muy chulos ya sube ¿no? pues venga sube a por esa crack pero me pone muy nervioso tío me pone muy maldita mente nervioso muy muy nervioso es que ya va a subir vamos vamos yo pero que hace subiendo loco o sea para eso subo yo ¿sabes? venga coño está arrestando y me subes está enfermito tío está loco venga hombre venga hombre hacia línea hacia línea tío ojo de halcón buen saque buen saque mi primer ace por así decirlo ¿no? mi primer saque ganado sin devolver mejor dicho ¿no? creo que esa es la palabra en fin va a subir ¿no? ya le hemos visto las intenciones o sea hemos visto de nuevo lo hará también con el segundo saque igual se lleva un paralelo que lo flipa si hubiese subido igual se lo comía toma paralelo menos mal que la red no la ha metido toma paralelo chaval vaya y ojo es que también es verdad que con estos partidos como que estoy más preciso ¿sabes? he hecho un globo me he equivocado de botón pero suficiente ahí está aún así llega aún así ha llegado a tocarla pero bueno mientras haga un espérez yo contento ahí al revés vámonos digo es que como se la ponga abierta la mete seguro he intentado apuntar un poquito al revés y mira me ha salido el globo malo ok no pasa nada se me ha ido ahí la olla un poco no problema de momento un 1540 y para su casa ¿no? que se va a tu casa amigo para mi casa vale 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 mejor dejamos las chulerías aparte porque igual igual me revienta buena bien ese es el globo que yo buscaba que mamón ¿no? pero ese era el globo que yo estaba buscando vamos 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 si el tema es que lo que hay que hacer es pasársela es tiene tiene ADN ADN de 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 no sé si han de dicho roblev sin querer pero no de 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 me refiero vámonos tonto ¿sabes que iba a hacer? iba a intentar subir y ganarle en volea pero no no he podido vale ronda número 2 jugamos contra chardi así que vamos a ver que tal y luego jugaríamos contra verdasco o babrinca prefiero verdasco la verdad obviamente me gustaría más jugar contra babrinca Pero, para partido más fácil Verde asco, que es más inestable Vale, pues vamos a ello ¿Con qué? Vamos con trotar un poco, trotamos una horita Y eso, yo creo que bien, ¿no? Venga, descansamos dos y ya está, el 100% Pasamos Y ahí está Ahí está el tío No es tan rápido ni tan fuerte Pero tiene buenos golpes de rally Así que, ahí está el tema Vamos a ello Partido quizás más complejo Que el anterior No me extrañaría, la verdad Fijad la posición, ¿eh? Del golpe de derecha que tiene La animación, me refiero Había, había, recuerdo que había problemas Con algunas animaciones de derecha O de revés, que como que no salían Como que estaban algo bloqueadas Parece que eso ya lo ha solucionado, ¿no? El creador ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo se te ha ido? Bueno, venga, va No pasa nada Voy a poner esto Perdón, 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 perdón Quería darle a perdón Le daba saltar de alegría Le he dado una red Eso le ha hecho Le ha hecho fallar en volea Claramente Oh, oh Como lo veía, ¿eh? Madre mía Como veía ese golpe Y no reacciono encima No solo lo veo antes Sino que no reacciono Venga, va Cuidadito aquí Bien Estoy acojonado un poco, ¿no? Me han dicho Bien Me he liado yo solo No pasa nada Sí, va, pero Pero Esa está mejor A más altura Joder Vámonos Me ataquí Muy bien ¿Qué ha pasado? Bueno, punto mío Pero no sé qué ha pasado ¿Le ha botado dos veces o algo? Como que encanta el punto muy rápido Me queda un poco el plan, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bien Ah, tío ¿Qué haces moviéndote antes? Joder Te tiran dos veces Abierto, tío Y Y ya crees que van a ir Todos los golpes así Bien Vamos Joder, vamos Luego vamos a abrir un poco más Ahí está Pero, a ver Ese golpe No lo he querido hacer ahí No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Y no me ha abierto Estupendo ¿Cómo he podido darle? Le he dado dos botones a la B De lo nervioso que me he puesto Nada, tío Al cuerpo Vamos Vale Se nota que bota menos la pelota Ojo, cuidado Se nota menos O sea, se nota que bota menos La pelota Buena Ya está Joder, ya está bien Menos mal que esa no la ha entrado Porque estaba mal colocado Y se la ha tirado el cuerpo Sin querer Realmente Ha sido Ah, lo sabía Venga, va, va, va Buen saque No Buena Buena Joder Buena Sabía Lo sabía Que iba a buscar Me ha abierto mucho al principio Para luego intentar cerrarme a tope Y sabía que iba a buscar el paralelo He intentado eso Eso lo hago también mucho en el palo Que me abro ¿Sabes? No Que parecía que iba a rematar al final ¿Sabes? Y estaba Queriendo hacer un golpe Con mucho ángulo Ahí está Bien Y me iba a pasar lo del otro partido Tío Lo de Roland Garros Creo que fue, ¿no? El Master Meal De Madrid ¿Ves? Vamos a ello Primer servicio todavía Bien Bueno Ya está Es que no puedo No puedo Ponerme en la línea de fondo Es que me tengo que poner muy atrás O sea, no puedo recuperar línea de fondo Porque es que me machaca Me abre ángulo Además lo hace fácil Lo hace fácil Vale Le damos un poquito más de velocidad Bien Un poquito más Ojo, ¿eh? Ojo, 40 Llevamos una horita Pero igual esto se alarga ¿Eh? 10 minutillos O 15 O 20 No, 20 no No creo A ver, me gustaría terminar Buena Buena Bien Mal Astuto Astuto Me ha jugado una bola súper profunda Y luego una dejada Que aunque no ha sido buena Me ha hecho Subir a la red Estar en una posición incómoda Y ya está Pablo Pablo Qué mal Qué mal Me pongo nervioso, tío Y no sé Me pongo nervioso, tío Venga Si es que Si es que al final Al final remonta Vamos Vamos ¿Me han colocado? Buenas, buenas, buenas Buenísimas Si es que no me da tiempo Si es que no me da tiempo ¿Sabes? A 133 kilómetros hora Ha sacado Ha sacado No, ha Hizo el ganador ¿Eh? Anterior No, hombre Bueno, el golpe ha sido la leche ¿Sabes? ¿Por qué estoy fallando estas cosas? No lo entiendo Apretamos ahí un poco Lo sabía otra vez Lo sabía Va la bola muy baja, tío Y se me queda en la red O me adelanto un poco a ella O utilizo otro tipo de golpe ¿Sabes? No Mira, saque malo Nada, efectito Vale, 40 nada ¿Qué se hace en estas situaciones? Locuras Locuras Bueno No me arrepiento Bueno, ronda 2 Volvemos a viajar Nos relajamos un poquito con el dinero Hay que ahorrar por si las moscas Ahí está Y... Y ok, McKay Pues al final sí que vamos a dejarlo en una hora Me cago en todo Vale, vamos a prepararnos para Wimbledon Estamos en la semana 25 Quedan dos semanas Sí Vamos a... Mejora un poco el dropshop Vamos a darle a todo En general Que se supone que hay bonificación Vamos a descansar Ah, 4 horas Vale Ok Vale, seguimos avanzando al final Un poquito Porque vamos mejorando los puntos anteriores Que tenían en esa primera mitad Del ranking anual Así que dentro de lo que cabe Sí, vamos mejorando Porque, a ver Estamos haciendo resultados Aunque sean iguales o peores Pero en torneos mayores que antes ¿No? Así que al final eso se compensa Incluso a favor Así que en ese sentido Bien Vale Vamos a hacer un poquito de rally Como siempre Vamos a darle 10 horas Vamos a darle también Descansar 6 Vamos a darle también Un poquito de dropshops Por ejemplo En plan 8 horas a lo loco Es que avanza muy poco ¿Sabes? Avanza muy poco Vamos a practicar también esto 10 horas No 6 Y así descansamos Al completo Perfecto Vale Vale Viajamos Se me ha olvidado Lo del entrenador Se me ha olvidado Lo del entrenador Vale Y lo vamos a dejar justo aquí Jugamos contra Eider Maurer Austriaco Andreas Eider Maurer Ni idea No sé quién es Pero jugamos contra él A ver qué tal Luego Jugamos contra Seguramente Galmon Fields No es de hierba Así que En ese sentido Vamos a ver Si podemos hacer algo Y ya luego Podríamos jugar Contra Carreño Busta Seguramente O no O no Porque está Johnson ahí Pero bueno Si aguantamos Los saques Yo creo que Podríamos ganar a Johnson Y a lo mejor Llegaríamos a octavo De final Para jugar Quizás con un Hipotético Federer Y perder Molaría La verdad Molaría En fin Lo dejamos justo aquí ¿Puedo salir? No No he podido salir Y lo peor es que No he utilizado lo que yo quería Vale Pues no la voy a liar Voy a darle Aquí Y vamos a salir Ah mira Voy de blanco ahora Bueno de blanco A ver Con cosas negras Pero como veis Ha variado la ropa Un poco Yo que soy especial Vamos a continuar después Y así lo dejamos Espero que os haya gustado Como siempre Y ya está Y ya está Simplemente eso Espero que os esté gustando La serie y demás A mi el juego Me gusta mucho Tenemos ya Un metro setenta y siete O sea vamos creciendo Poco a poco Ya sabéis que en diciembre El veintisiete cumplo años Así que todavía tengo diecisiete Pero realmente Es como si ya tuviera Casi entre comillas dieciocho ¿No? Porque al final Este año El año de los dieciocho O sea tengo la edad de Alcaraz Ahora mismo En dos mil quince Así que bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós